ok sigamos adelante esta es una primera vista de demostración de ejecución del proyecto listo entonces a ver vayamos hacia el editor y vamos a empezar a crear una interfaz gráfica que permita básicamente tener un campo de texto en donde el usuario digite el nombre del libro ok y un botón para que una vez haga clic en él se envíe la solicitud al servidor esa pregunta se la podríamos realizar a chat gpt aquí le podríamos decir quiero una vista html basada en bootstrap 5 la versión 5 y que tenga esta apariencia en la parte superior debe aparecer un campo de texto y en seguida un botón con el texto buscar el resto del espacio de la página se utilizará para mostrar resultados de una búsqueda ayuda me generando el código html para esa vista enviamos la solicitud a chat gpt vale ahí está generando el código html está incluyendo bootstrap la versión 5.1.0 después del body hay un div un contenedor viene básicamente el formulario listo ahora le echaremos un vistazo para visualizar cómo queda esa vista copiamos el contenido regresamos al editor pegamos aquí un cómic que diga vista nueva vista con campo de búsqueda puede quedar así cancelamos aquí la ejecución control c y volvemos a ejecutar listo refrescamos y obtenemos esta vista como tal nos gustaría que esto fue bueno aquí puedo escribir cualquier contenido por ejemplo escribamos primavera silenciosa una vez el usuario escribe el texto y de clic en el botón buscar se realiza la búsqueda como tal y debajo van a aparecer va a aparecer bueno en la parte una tarjeta básicamente en donde vienen digamos la imagen la caratura del libro y los datos los datos en sí esto se repite por cada coincidencia por cada coincidencia se muestran esos datos y recordemos también debe incluir la editorial la editorial bueno quizá lo que quise decir es la librería como tal la librería y el enlace donde se encontró estas tarjetas se van a repetir de forma indefinida según las que se hayan encontrado ok entonces esa es la primera vista voy a regresar al código y básicamente esta fila a ver container esta es otra fila dejemos esta parte dentro de un formulario que nos sirva para enviar los datos al servidor una vez demos clic en el botón listo listo vale tan 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 ok este botón este es un botón voy a colocarle aquí de tipo submit que nos sirva para enviar los datos al servidor una vez demos clic en el botón buscar a este formulario le colocaremos un nombre digamos frm búsqueda efectuemos aquí un commit que diga formulario para búsqueda de libros listo en esta sección esta sección se utilizará para mostrar resultados los resultados se mostrarán básicamente entraré aquí a a get bootstrap a la sección de documentación y ubicamos las famosas tarjetas que básicamente tienen una sección para mostrar una imagen y datos aquí podría aparecer el título del libro luego el autor el precio etcétera y aquí un enlace esta vista parece relevante es básicamente el esquema de la página ok ok qué más hacemos qué más hacemos por aquí este campo coloquemos un nombre del campo digamos aquí el aire un aire escribamos título y este será el campo que utilizaremos utilizaremos para realizar la búsqueda cuando demos clic en el botón buscar utilizaremos jquery para interactuar para interactuar con la lógica de inter con la lógica de interacción con la aplicación es decir cuando demos clic en este en este botón en este botón básicamente se va a leer el contenido de este campo del campo título listo entonces vayamos a la página al cdn primero verifiquemos si el bando de ustra incluye jquery entonces queremos aquí una sección de código javascript hagamos lo siguiente hagamos lo siguiente si todo está bien básicamente podríamos ver este alerta a ver debemos refrescar la página ok y si jquery está incluido debería aparecer el mensaje pero no nos dice que este objeto no conforma parte del proyecto tenemos aquí jquery vale copiamos la etiqueta script la pegamos aquí ahí está bien cancelamos la ejecución nuevamente ejecutamos perfecto aquí refrescamos y debería aparecer un diálogo hola mundo perfecto perfecto listo entonces escribamos aquí inclusión de jquery queremos que cuando se haga clic en el formulario en el formulario búsqueda ocurra lo siguiente por ahora básicamente esto lo vamos a cancelar control k control c básicamente leeremos el título verifiquemos si realmente funciona este botón debería quedar en la misma en la misma fila escribamos abc digámosle aquí preserve block otra vez abc hola mundo a por lo que no hemos refrescado la página eh ta 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 tan eh creo que hay un error listo creo que ya ejecutamos refrescamos aquí refrescamos aquí y ahora si aparece la lectura de ese contenido más adelante nos encargaremos de de controlar que este botón no se actualice si este campo aún está vacío o sea si el campo es inválido el campo buscar debe quedarse inactivo debe estar inactivo perfecto un commit que diga solución de problema de sintaxis listo ustedes han notado que por cada cambio que efectuamos en la página hay que reiniciar manualmente el servidor en el siguiente vídeo nos encargaremos que una vez se detecte un cambio en los archivos del proyecto se actualice automáticamente el servidor listo entonces dejamos hasta aquí continuaremos en el siguiente vídeo listo listo